El taller de hoy me pareció muy importante porque he visto muchas cosas que no negarían por el desarrollo de nuestro municipio. Hemos aprendido a compartir entre amigos y hemos mirado cómo usar soluciones a toda esta problemática que tenemos dentro del mismo. Ha sido importante estar aquí hoy y por lo tanto estoy agradecido porque nos han dado conocimiento sobre unos temas que nos podemos hacer. Los veo aplicables de la manera que todos vamos unidos y trabajados. Todos ponernos de la mano y hacer esto cada vez más fuerte para que el desarrollo estén. Todas las partes fueron importantes, pero la más importante es donde le tocamos la parte humana. Nos preocupamos por el hambre, nos preocupamos por la pobreza, por el medio ambiente. Entonces esas son las cosas que más me han agradado. Los objetivos se han trabajado para ejecutarnos, pero han faltado todavía más dinámica. Los objetivos de desarrollo sostenible han sido aplicados de una manera media, digamos una manera media. ¿Por qué? Porque ha faltado más implementación en enseñanza, quizás puede faltar recursos para hablar todo esta temática. Pero me ha parecido importante de todas las maneras estar aquí con ustedes compartiendo esto y para aprender cosas para la mañana. Es muy importante en la medida que nosotros vamos mirando de que lo que nos están enseñando aquí lo podemos aplicar en nuestras veredas o en nuestro mismo municipio. Entonces la idea es esa, de que nosotros hoy aprendimos más y lo debemos multiplicar para bien de todo pueblo, de toda una comunidad.